Tenemos que hacer entonces ahora el entrecot, lagarto, y es verdaderamente muy simple el procedimiento en este caso. Vamos a agregar solamente algo de sal sobre el entrecot para que vaya tomando sabor. Lo giramos un poquito, le ponemos algo más de sal del otro lado y ya lo tenemos casi listo. Esto va a la plancha. No, lo vamos a hacer en el horno directamente, lagarto. Vamos a poner un poquito de pimienta, pimienta negra en este caso, y lo llevamos al horno. Al horno que se vaya cocinando a fuego fuerte. Lo hacemos, si tienen un grill en el horno, mejor porque va a salir excelente en el grill. Y para terminar el entrecot lo que tenemos que hacer es directamente preparar el aceite de hierba, que es sencillísimo. Tengo un poquito de cibulet, si no consiguen cibulet lo que pueden hacer es utilizar cebolla de verdeo, pero en el mercado norte van a conseguir absolutamente todo lo que necesiten, lagarto. Le ponemos también un poco de romero y finalmente vamos a agregar unas hojitas de salvia. Esta hierba realmente interesantísima. Lo picas y va con aceite. Eso mismo, fíjate, lo cortamos así rápidamente y lo único que vamos a hacer es agregarle aceite para que el aceite se infusione y vaya tomando buen sabor. Y luego vamos a condimentar nuestra carne al momento de llevarla al plato con este aceite que va a tener todos estos perfumes, estos aromas y por supuesto que estos sabores. Bueno, vengan un ratito para ver cómo está esto. Cómo no.